Bueno, cordial saludo. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo de GIT y funciones. Recuerde que esta semana debemos terminar ya la certificación de la parte de transformación digital, el viernes, ¿no? Entonces estaremos tocando dos temas esenciales el día de mañana y paso mañana para la parte de transformación, que sería todo lo de la escalabilidad modelo Canvas y la parte de generación del proyecto. Y con eso estarían ustedes enviando a más tardar, yo creería que el domingo la certificación. Y nos quedaría la certificación de Python 2, que con esa ya estamos dando inicio a esta explicación que pretende que ustedes vayan mejorando sus códigos. Bueno, entonces estábamos viendo cómo se instalaba GIT. Ya lo instalamos. Creo que ya no hay ningún inconveniente. Y hay tres temas aquí que he dejado escritos. ¿Por qué es importante GIT, no? Bueno, primero porque es una implementación de código abierto, ¿sí? O sea, cualquiera que pueda acceder. Claro, usted puede dejar su repositorio público o privado, pero la gran mayoría de GIT lo deja público. Y eso ayuda también a compartir, pues, algunos códigos cuando usted está haciendo un desarrollo general. O sea, si lo quiere hacer privado, también tiene esa opción. Y este nos ayuda a controlar versiones. Pues, realmente, si nosotros no controlamos las versiones de un software, pues, no tendríamos control sobre el desarrollo. Imagínese que tenga 2,000 líneas de código y después haga un cambio y no se acuerde dónde lo hizo o quién lo hizo. Y más cuando se trabaja en equipo en una empresa. Entonces, esto es fundamental que sepan manejarlo. Son unos comandos, todos empiezan por GIT. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Un cliente GIT debe estar instalado en un equipo cliente, ¿sí? Está disponible para Macs, Windows y Linux, como ustedes vieron, para cualquier sistema operativo. No es el único control de versiones, pero es uno de los más usados. Una diferencia clave entre GIT y otros sistemas de control de versiones es que GIT almacena datos como instantáneas en lugar de diferencias. Entre el delta, entre el archivo actual y la versión anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nosotros no veamos las copias como nosotros tenemos en nuestros computadores cuando hacíamos un trabajo de grado que decían versión 1, versión 2, y uno no sabe ni cuál fue el que corrigió cuando tenía 50 versiones para entregar el final. Pues eso viene a suplir esto. Imagínense que fue diseñado por el mismo que creó Linux, ¿sí? Y lo que él se preguntaba es cómo hacer para controlar un código como el de Linux que es a nivel mundial, ¿no? Que todo el mundo aporta. Entonces, él mismo ayudó a crear esta parte para poder controlar esas versiones de Linux. Bueno, esto tiene que ver, pues, con esta empresa GIT. Ustedes descargan su GIT en su última versión como lo hicimos ayer. Se instala en esa versión y se deja, digamos, como anclado para la parte de Visual Studio Code, ¿no? Yo les había presentado, digamos, como ese video de cómo colocar las extensiones, ¿sí? De GIT, como tanto la conexión hacia Visual Studio Code, ¿no? Entonces, recuerden que si tienen alguna duda sobre esa instalación o algo les sucede, pueden ir al canal y ir revisando cómo se instala, ¿sí? Y sobre todo esta partecita que están viendo en pantalla, que es para que Visual Studio Code quede por defecto como un editor, ¿sí? El GIT en Visual Studio Code, que fue como el único inconveniente que se nos presentó ahí, que quede como editor. Listo. Eso en cuanto a esa parte. Hay que estar leyendo la documentación. Aquí hay algunos ejemplos, son muchísimos códigos. Yo les voy a enviar ahorita por el Telegram un listado que tiene más de 100 códigos. Vamos a ver cuántos alcanzo a explicar hoy. Y por lo que explique hoy entiendan su funcionamiento y cómo se administra, pues, esas versiones, ¿no? Bueno, para los que tengan Mac, pues, simplemente bajan la versión. Por aquí hay unos pantallazos de cómo les aparece un paquete como este. ¿Sí? Y si usted le va a dar instalar como se hace en Windows, le va a salir como ese error. Entonces, la idea es que no lo instalen así. Simplemente le dan archivo, abrir. Y aquí sí le dan abrir. Y así se instala, digamos, en Mac, por si alguno tiene Mac, ¿no? Acá le da que use ese password y la instalación exitosa. Listo. También debemos instalar hoy G-Hab o tener una cuenta en G-Hab. Vamos a ver si de pronto también se ha dejado esa tarea. Si no, ahorita repasamos cómo se crea esa cuenta para poder el código que hagamos lo subamos a un repositorio. Listo. Entonces, también, mientras tanto, ustedes pueden entrar a Google, escribir G-Hab. Y en su página principal, pues, si ya tienen cuenta, le dan syncing y si no, synapse para crear su cuenta. Listo. Entonces, lo que se explicaba ayer de G-Hab, de este sistema de control de versiones, simplemente es que si yo tengo un archivo A, ¿sí? Yo puedo tener varias versiones y puedo tener ramas de esa primera versión o tengo, puedo tener varios archivos con diferentes versiones. Pero cuando el código se crece o hay muchas personas trabajando sobre un desarrollo, pues, esto ya se vuelve complicado llevarlo por archivos separados. Y más cuando no se está en la nube. ¿Por qué? Porque si yo le hago un, digamos, un cambio al archivo B, pero yo, digamos, no lo comenté, se me olvidó decirle, pues, ahí vienen los problemas de a qué hora lo hizo, qué le hizo, nadie va a saber. O si se va de la empresa. Entonces, hay que controlar esa versión desde el inicio. Y aquí vemos, por ejemplo, los snapshot, que son como las instantáneas, que le llaman, que hace, ¿sí? Las que están en cuadritos de esos cambios de versiones y las referencias de los links que también nos genera. Entonces, mire que puedo tener varias versiones y adicional a eso, pues, también. Entonces, si el archivo no cambia, yo utilizo el enlace referencia al último. Esa partecita la vamos a ver cómo se identifica esa instantánea. Sí, entonces, digamos que inicialmente usted tiene un archivo de Word, la versión 2, la versión 3, después la versión beta, la versión H, el plan B, y lo que yo les decía. Y cuando yo le digo cuál es cuál o cuál corregí, imagínense esto multiplicado por mil, pues, es imposible de controlar. Por eso, estos softwares nos ayudan a todo eso y ya lo van a ver. ¿Listo? Para que no pase estos check-ins de estas versiones por separado. Porque nos llenaríamos de muchos archivos en una carpeta. En cambio, con este control de versiones vamos a tener un único archivo, pero con hash, con unos ID que nos genera, vamos a ir navegando como a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que Git está organizado por tres etapas y tres estados. Entonces, las tres etapas es porque cuando yo le doy Git Init, prácticamente me genera un repositorio o un directorio Git. Una carpeta oculta, punto Git, que me va a permitir tener el código allá y que nadie lo va a poder modificar y va a estar escondido. Luego, cuando yo lo paso con algunos comandos al Stanginaria, o allá le he tomado una snapshot, una instantánea, es como preparación. En español, el Stanginaria se llama el área de preparación. Y ya cuando lo tengo listo, yo lo paso al directorio de trabajo. Entonces, mire que son tres pasitos. Yo tengo mi código, lo paso a un área. Haga de cuenta que esto es como una preparación, un área. Cuando yo lo paso allá, yo lo estoy copiando. Con un comando. Y él le va haciendo seguimiento. Y una vez pase al Stanginaria y esté seguro, con otro comando lo paso al Working Directory. Sí, y así voy haciendo los cambios y él va guardando. Cada vez que yo lo pase al Working Directory, me va generando un hash. O sea, un código de esa versión con fecha. Y yo podría navegar entre el futuro y el pasado, cuantas, dependiendo cuántas versiones haya guardado, cuántos hash tenga, para poder saber qué hice cada día. Si yo les preguntara a ustedes qué hicieron el año pasado, más o menos a eso de octubre de 22, yo creería que muchos empezarían a mirar. Algunos, si tuvieran anotado una agenda, un diario, diría, yo me acuerdo de algo porque lo anoté. Otros, de pronto una fecha especial que se acuerden, pero la gran mayoría, hacemos muchas cosas día a día, pero nadie tiene anotado o nadie recuerda. Entonces, estos códigos y control de versiones que vamos a hacer acá, van a ser recordados y van a ser explorados, dependiendo de la fecha, de lo que yo quiera hacer. Entonces, digamos que yo tengo un código hasta cierto punto funcional. Está perfecto. Y alguien lo modificó, pues yo lo dejo modificar, le creé una rama, pero si yo quiero la versión anterior porque no me gustó la modificación que hizo, yo no pierdo. Yo sé qué hizo él, pero yo sigo en mi punto. Y tiene tres estados. Mire, aparte, este software le va a ayudar a revisar por códigos y por colores en qué estado está. Inicialmente, pues hay muchos comandos, pero mire que cuando se van aplicando es muy sencillo. Ahora, ¿cuáles son los comandos que vamos a aplicar? Para que le tomen una instantánea, un pantallazo a esto. Cuando esté en el Working Directory, lo vamos a darle a git add para pasarlo al state git area. Y cuando esté en el state git area, listo, le vamos a dar un git commit para pasarlo al repositorio local. Listo, y git checkout para poder observar todos los cambios que se han hecho. Git merge para unir si hay ramas. Git push, ya cuando está listo, todo se sube al repositorio. Y git fetch, pues para bajarlo por partes, no baja todo. Porque ahí también hay otros comandos de ahí como git pull y otros que vamos a estar revisando. Entonces, esa es una parte. Esta lo maneja git. Sí, hay otros como su versión. Y aquí esta otra lo maneja como Mercurial, como ghab, como glab, y como bitbucket y otros. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Pues Cisco ha escogido ghab y git para esta... para DETNET, para esta certificación. Entonces, pues vamos a hacerlo como lo exige la certificación. Ahora, el ciclo de vida del estado de los archivos están dados por estos colores también. Yo lo puedo identificar por las letras y por el color. Entonces, cuando yo tengo un archivo y ni siquiera le he dado la inicialización del repositorio, se llama untrack it. Sí, aquí le va a aparecer así, la U, pero sin color. O tal vez no le aparezca ninguna U ni nada, ni color. Pero cuando ya le doy el git init, él empieza a hacer seguimiento. Sí, entonces le da con seguimiento, pero sin modificación. Entonces es verde. Y cuando ya estoy modificando algo, que ya lo he guardado, me va a salir como de este color. Sí, y va a salir M o modify. Y después es preparado el stage, color rojo en algunos casos. Bueno, ahora, volviendo a la parte de funciones, para poder, digamos, ir generando un código ahorita y aplicarle a ese código que vamos a generar el control de versiones, voy a explicar lo de las funciones. Ya habíamos ingresado de que las funciones se hacen para dos casos. Primero, lo que queremos con las funciones es ahorrar código. Sí, estos son bloques o modularización de bloques que me permite organizar el código. Entonces, tenemos uno, para no volver a invocar un código o hacer un código, obviamente. Y dos, para modularizar nuestros códigos. Obviamente, en un módulo, que ya lo vamos a ver en el siguiente tema, el módulo pues tiene funciones, tiene variables, tiene clases, tiene muchas cosas, a eso se le llama módulo. Pero la base de los módulos son las funciones. Y, obviamente, ya cuando se va y entra a una clase, ya esa palabra que es def, que es una palabra reservada y que significa como definición, como definir la función, ¿sí? Me hace que se llame un método cuando estemos hablando de clases, aunque tenga el mismo def. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, ¿qué está haciendo aquí? Tengo la palabra reservada def y el nombre. En este caso, mensaje. Siempre lleva paréntesis. Dentro de estos paréntesis van algo que se llama los parámetros. Parámetros, ¿sí? Puede llevar parámetros o no puede llevar parámetros. Y después los dos puntos. Y lo que esté aquí es lo que se va a evaluar. En este caso tiene la función print y un mensaje que dice que entre el siguiente valor. Pero esta yo la puedo tener en un archivo, ¿sí? En un script. Pero no va a funcionar hasta que yo la invoque. ¿Sí? Hasta que yo la invoque. O esa función se puede colocar con return para retornar un valor. Entonces, cuando la vean con una palabra return, lo que hace es que retorna un valor interno que yo quiera diferente a alguna operación. Y sin la palabra return, simplemente yo la invoco. Fuera de esta función, yo puedo seguir mi código. Por ejemplo, dice print. Nosotros estamos aquí. O sea que si yo voy a correr este código, me sale primero este mensaje de nosotros estamos aquí. y después con la invocación va arriba. Llega, cuando yo lo estoy invocando aquí sin parámetros, pues aquí con el solo nombre ya lo estoy invocando. Empieza a funcionar la función, como se dice. Y después sale este mensaje de print que sigue entre el siguiente valor. Y a lo último retorna, pues que este mensaje, que el fin está aquí. Entonces, más o menos van entendiendo ahí cómo es que se organiza. Yo puedo tener el código, pero si yo no la invoco con el mismo nombre de la función, no me va a funcionar. O sea que si yo le quito este que dice mensaje, no la invoco, solo me saldría este print y después este print. Es como una regla. Entonces, esas funciones, hay funciones básicas, funciones parametrizadas, hay otras que son retornando desde una función cuando le vean la palabra return, ¿sí? Y otras que se llama el valor none. Que eso quiere decir que alista una posición de memoria, pero pues no hay valor y le retorna el none. No es que sea un error. Simplemente que retorna ese valor para algunos casos. Hay funciones y listas que se pueden hacer también aquí y funciones y scops. También hay tuplas y diccionarios que se pueden integrar a las funciones y todo lo que nosotros hemos visto ahí. Entonces, estas certificaciones de Python nos dicen por qué usar funciones, ¿no? Entonces, dice, definamos la primera condición, por lo cual es una buena idea de comenzar a escribir funciones propias. Entonces, si un fragmento de código comienza a aparecer en más de una ocasión, considera la posibilidad de aislarlo en una forma de una función. O sea que yo puedo tener un archivo, un script en .pd aparte con las funciones que se van a repetir muchas veces y solo dejo una función y solo la invoco cuando la necesite, ¿sí? en vez de tener varias líneas de código. Recuerde que lo que queremos en Python cada vez que sea más sencillo, más reducido, más funcional. Existe una segunda condición. Si un fragmento de código se hace tan extenso, que es lo que yo creo que está pasando en este momento porque ya tienen... Uy, profe, ¿cómo hago que ya tengo un sensor aquí y un actuador y aquí tengo otro sensor y otro actuador y tengo otro aquí y ya tengo tres sensores, tres actuadores y una tarjeta y ese código me salió de 200 líneas pero cuando coloco un sistema el otro no me funciona y ahí empieza a haber las complicaciones en códigos extensos. Entonces, para eso vienen las funciones, después vienen los módulos, los paquetes, las clases, la programación orientada a objetos que ayuda a organizar todo ese código. Entonces, prácticamente lo que se hace es esto, modularizar. En vez de tener un código amplio que diga a B en uno solo, lo separamos por A, B, C, D, E y se organiza por módulos inicialmente. A este proceso se le llama descomposición que es lo que van a hacer. En este momento sus códigos me imagino que son extensos y tienen varios códigos y los tienen separados y cuando los van a unir no funcionan, pero aquí podemos llamar esto ya por módulos y ustedes pueden tener ese módulo como módulo del subsistema 1, módulo del subsistema 2, no sé y después lo vamos a empezar y la tarjeta tiene algo que se llama hilos que también permite que paralelamente trabajen digamos dos códigos independientes, no secuencial sino ya paralelamente trabajen por separado. Entonces, en esta descomposición del código es muy común que un programa sea tan largo y complejo que no puede ser asignado a un solo desarrollador. Cuando estamos hablando a nivel de empresa, un software que se necesite un código una automatización puede ser tan grande que puede tener un equipo completo desarrollándolo por partes. Ese equipo de desarrolladores trabaja en él y el problema debe ser dividido entre varios desarrolladores. Entonces, como aquí ya hay estudiantes que están en diferentes ciudades y tienen diferentes subsistemas, pues esta es una herramienta que nos va a permitir trabajar remotamente también sobre un repositorio en nube y se puede clonar y trabajar y volver a subir y allá van quedando como las versiones también. Eso nos va a ayudar. Y hay una tercera condición que dice que si se va a dividir el trabajo entre varios programadores se debe descomponer el problema para permitir que el producto sea implementado como un conjunto de funciones escritas por separados empacados en diferentes módulos. Entonces, mire que ya estamos entrando a la parte de módulos. Eso que hemos estado utilizando en los subsistemas o en las simulaciones de Wowi son módulos que hayan hecho otras personas y esos módulos tienen funciones, tienen clases, tienen variables, tienen objetos, bueno, hasta la parte de constantes, bueno, varias cosas que tienen allá. Entonces, si empezamos a entender esto, los módulos que ustedes han subido para manejar ciertos dispositivos los van a empezar a entender y los pueden inclusive adaptar a sus proyectos. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde provienen esas funciones? Ya habíamos dicho que en general las funciones provienen desde tres lugares, ¿cierto? Las integradas de Python que ya saben ustedes como la print, como el input, que ya lo hemos venido trabajando. Los módulos, ¿cierto? Que algunas personas hacen o que tienen Python allá en su repositorio que ya están avalados, ¿sí? O las propias, que son muchas de esas funciones que tal vez no se encuentra para alguna solución, para algún sensor en específico, nadie lo ha hecho y nos tocará empezar a adaptarlo. ¿Sí? Claro, hay unos dispositivos los cuales los fabrica y el fabricante da el módulo, pero hay otros que no y a nosotros nos ha tocado hacer esa parte, ¿no? Entonces, ese código directamente que como sus proyectos son muy específicos van a tener que ayudar o mejorar algunas funciones propias. Ahora, ¿qué es una función? Volvemos aquí, la definición brindada por Cisco es que las funciones son bloques de código que se pueden reutilizar simplemente llamando la función. Ya vamos a hacer un ejercicio de un código que es repetido y cómo se puede hacer en una función. Esto nos va a permitir la reutilización del código simple y elegante sin volver a escribir explícitamente ese código. ¿Sí? Sobre todo para cuando cambian solo los datos pero por ejemplo el mensaje no. Aquí vemos uno que estábamos haciendo en la sesión pasada. Def, por ejemplo, nombre. Yo le puedo colocar mi primera función y aquí le voy a A, le asigno 3, a B, 4 y hago una operación C igual a A más B dentro de la función y yo le imprimo con la función print yo puedo escribir el resultado. El resultado de la suma es C. Yo la tengo aquí. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo, yo voy a necesitar esta suma varias veces. Entonces, yo si la utilizo sin función tendría que repetirla si le cambio algunos valores o algo. Siendo una función solo la invoco y ya no tendría que escribir todo el código ni la operación. ¿Sí? Entonces, esa función que es un bloque de código pues realiza tareas específicas en el momento que se invoca. No más. Usted puede utilizar su código para hacerlo reutilizable, más legible y organizado. Y las funciones tienen parámetros y devuelven valores. ¿Sí? Parámetros y devuelven valores. Entonces, lo que devuelve es un valor. Entonces, hay cuatro tipos de funciones. Ya hemos dicho las construidas que están las built-ins que son funciones y ya ya construidas por Python que hay una documentación. Creo que hemos ido a JSON y hemos copiado y le hemos dado pay, pay, stall, por ejemplo, JSON, request. Pues, todo eso son funciones que tiene Python. Hay unos módulos que los podemos digamos que preinstalar y otros definidos por el usuario. Y hay una función lambda que me reduce más algunas funciones que salen un poco extensas, pero se llama función lambda y sirve para recortar códigos, pero no se puede utilizar con ciclos internos. O sea que ese solo es para hacer alguna operación. En esta parte podemos empezar así. Yo le digo print entre un valor. ¿Sí? Y le coloco a y le digo que sea entero, ¿cierto? Lo que ingrese lo vuelva entero y lo guarde en a. Pero resulta que le digo print entre un valor y yo le digo que lo guarde en b. ¿Cierto? Y le digo print entre un valor y que le digo que lo guarde en c. Yo puedo hacer múltiples operaciones acá, pero ¿qué están viendo ustedes aquí? Se repite que prácticamente es el mismo código, ¿cierto? Lo que cambia es donde se guarda. Entonces, yo podría hacer una función así, que diga mensaje print entre un valor y la invoco. Entonces, ¿con cuál de ustedes de estos dos códigos se quedarían? Cuéntame. ¿Quién me dice? Yo no. ¿Y qué diferencia hay ahí? Se reducen las líneas de código porque pues se está repitiendo la impresión. Entonces, mire que aquí invocando esta función me va a decir prácticamente eso, ¿cierto? Obviamente, le puedo escribir aquí que ingrese A y la invoco que ingrese B y la invoco C o si la meto en un ciclo pues podría repetirse, ¿no? Entonces, se puede empezar a trabajar. ¿Cómo crear una función? Primero, la palabra reservada def, ¿cierto? Definición y el nombre de de la función. Y dentro del paréntesis se puede dejar sin parámetros o con parámetros. Lo importante es que si aquí yo le coloco parámetros abajo se le deben dar argumentos para que se invoque. Ya vamos a hacer un ejercicio. A esto se le llama cabecera de la función y aquí va los códigos que usted quiera dentro de la función, todo lo que han aprendido. A eso se le llama el cuerpo de la función. Si tiene return, la palabra return tiene retorno a un valor, pero puede funcionar sin el retorno. Esto es como algo específico que yo necesito para trabajar que me retorne cierto valor. Sí, entonces recuerde estos parámetros y el retorno de la función. Ahora, aquí van los argumentos. Si yo le coloco el nombre de la función y los argumentos, si arriba tiene un parámetro, tengo que colocarle un argumento. Si arriba da dos parámetros, tengo que colocarle dos argumentos. pero si arriba no da ningún parámetro, sino los paréntesis solos, pues no le pongo ningún argumento. Sí, entonces puede salir un error, ahorita lo hacemos, donde nos muestre que si yo le coloco un argumento pero arriba no tiene el parámetro, va a salir error. O al revés, si arriba tiene un parámetro y abajo le coloco un argumento, me va a decir que no son posicionales. O sea, tiene que haber un argumento para que se posicione en el parámetro. De lo contrario, va a fallar. Entonces, siempre hago este ejercicio del paralelismo con la máquina. Entonces, esa función que yo les he explicado, cuando se invoca y hace su desarrollo, pues yo lo coloco como cuando hay una de estas maquinitas ahí para cancelar, digamos la de un restaurante. Entonces, mire, cuando sale el mensaje aquí, el 1, yo siempre digo es cuando usted se para aquí en la máquina y le muestra la pantalla. Aquí le dirá, usted está aquí, pero aquí ¿qué le va a mostrar? Como el inicio en cero, inicialmente. Después sale un mensaje acá, ¿no? Ese mensaje puede ser ingrese los valores a cancelar. Entonces, empiezan a colocar los valores y aquí lo que hace es cuando yo la invoco, que es como mandarle los valores aquí por teclado porque ya le estoy diciendo trabajo, viene este print que es entre el siguiente valor. en la máquina es como mostrarlo acá, los valores que yo he ingresado. Después viene la palabra return. ¿Qué hace en la máquina? Pues es como dar las vueltas, retorna el valor que ya, digamos, después de la operación. Y después dice, usted está aquí, ha finalizado, que prácticamente es cuando le da como el recibo. Entonces, mire que esa función tiene varios pasos, pero yo siempre la asimilo a esta maquinita para que ustedes digan, ah, ya entendí. Hay unos pasos y si yo la invoco da una cosa y si no la invoco da otra cosa. ¿Listo? Depende del orden que usted lo quiera trabajar. Ahora, vamos a hacer este quiz. La función input es un ejemplo de, ¿Quién me dice? Una función definida por el usuario integrada. Perfecto. Es una función integrada. Ahora, esta. ¿Qué es lo que ocurre cuando se invoca una función antes de ser definida? Ejemplo, yo tengo esto, hola, esta es la invocación, pero mi función se llama hola. ¿Qué creen que pasaría? ¿Funciona o no funciona? No, porque no encuentra la función. Entonces, el orden sí afecta, esta que se llama invocación, debe ir debajo de la función. ¿Listo? Entonces, a esto se le llama excepción y las excepciones en Python tienen, están clasificadas. Cuando veamos lo del trayecep y excepciones, se van a dar cuenta que le va a salir estos nombres, name error, o sea, le va diciendo que excepción ya está, digamos que ocurriendo, ahora esta, ¿qué es lo que ocurrirá cuando se ejecute el siguiente código? Sale un error porque está pasando un parámetro y la función no tiene parámetros. Esto, estoy pasando un argumento y la función no tiene parámetro. Eso es para que no se confundan en los nombres. Sí, perfecto, entonces no va a funcionar, va a salir un error y esta es otra excepción que es type error. Entonces, a eso hay una lista en la cual uno puede mirar estas excepciones y cuando le salga un error de esto que diga excepción, type error, ya sabe que es como de organización, aunque a veces le dice que no hay argumentos posicionales o que hay un error de parámetro, bueno, él le va diciendo. Ahora, en esta parte de las funciones con parámetros, resulta que yo le puedo colocar letras o números o digamos nombres, no sé, cualquier cosa puede ser un qué, un parámetro. Entonces, yo le puedo decir la función se llama mensaje y acá hay un número, un nombre y que imprima el nombre. Entonces, simplemente la voy a invocar, siempre se invoca con el nombre que tenga la función y yo la puedo invocar de esta forma, ¿sí? Entonces, un parámetro no es más que un valor o una variable. Recuerden, los literales que nos explican ahí en Python. ¿Cuáles son? True, false, o la, o sea, ¿qué es? Entero, flotante, extreme, booleano, todo esto, pues, hasta una lista. Puede ser un parámetro aquí, ¿sí? Acá. Los parámetros solo existen dentro de la función en la cual se ha definido. Solo dentro de la función, los parámetros. Fuera ya no se llaman parámetros. ¿Listo? Solo se definen dentro de los paréntesis. O sea, que si no va dentro del paréntesis, no se llama parámetro. Y el parámetro cobra vida al momento de invocarlo. De lo contrario, pues, se llama, pues, el argumento cuando se le coloca abajo. La definición específica que muestra la función, digamos, que es la de su nombre, ¿no? Number. Y solamente va a ser utilizable dentro de esa función. Entonces, mire que lo que yo haga aquí, cuando yo la emboque, solo se va a funcionar de esa función, no más. Entonces, tenemos estas parametrizadas, ¿sí? ¿Qué pasará ahí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Mal? Me dice Daniela ¿Será? Este se llama parámetro, ¿cierto? Y este se llama argumento. Y él me lo toma. Yo le puedo colocar A y B y acá unos valores, ¿sí? Parámetro y argumento. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir acá, en letra, número, y abajo le puedo dar número igual a 1, 2, 3, 4, y le asigno esto. Y la invoco, mensaje 1. Y le digo que imprima número. ¿Qué creen que va a imprimir ahí? ¿Cuál sería? La respuesta de esa. 1, 2, 3, 4. ¿Será que uso lo 1, 2, 3, 4? Ojo, porque aquí estoy invocándola. Ah, no me tiras 1. O la 2. Porque es que acá después de que termina esta y otro print. Ah, sí, entonces imprime las dos. Imprime 1, 3, 4 y 1. Claro, parámetro y argumento, ¿cierto? Para la invocación. Listo, entonces vamos a ver agua visual y vamos a seguir con nuestro, con nuestra explicación. Entonces, dos cosas. Voy a correr este código. Aquí fue donde quedamos, pero voy a recordar unas cositas. Estábamos acá. Vamos acá. en funciones. Perfecto. Entonces, habíamos dicho que la palabra reservada, ¿sí? El nombre de la función suma. ¿Y esto es cómo se llaman? Mírenlo ahí. Parámetros. Yo lo puedo dejar sin parámetros o con parámetros. En este caso, yo digo, bueno, haga la operación, lo guarda en C, imprima esto. esto. Entonces, yo les decía que si yo no la invoco, voy a quitar esto, voy a correr el archivo, pues resulta que no me sale nada, pero no me sale error. O sea, yo tengo un código aquí, pero si yo la invoco, Rolz aquí, yo le tengo que dar los argumentos, miren, me voy a parar acá, a ver si me ayuda aquí el equipo para salir los argumentos. Así sale. Y este argumento que es posicional, este 2, se va a pasar a este parámetro, de acá a. Y este 3, se va a pasar acá. Y estando acá, ya me hace la operación, o sea, que el resultado ¿cuánto haría? La suma de a más b es, ¿cuánto haría? 5, me dice Daniela. Listo. Entonces, mire que ya me da el valor. 5, ¿sí? Ahora, si yo voy a hacer, por ejemplo, el de resta, mire que yo le tengo la palabra paz, porque yo puedo hacer mi esqueleto, voy a hacer 50 funciones, lo escribo rápido para que no se me olvide, voy a hacer resta, multiplicación, división, y hago mis funciones, pero en el momento voy desarrollando una a una, y si yo ya no quiero que se invoque esta, la quito, o le voy a, bueno, le voy a poner aquí como el numeral. control Z, control, aquí, numeral, como un comentario, para que no se invoque, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, voy a quitarle esta paz, y voy a hacer mi operación de resta. Entonces, mira que, yo puedo tener la resta, voy a colocar acá, la misma que está acá, control C, control B, y acá simplemente le cambio el símbolo, menos, ¿cierto? Y le digo que la resta, resta, de A menos B, es C. Y voy a correrla, ¿será que me sirve ahí? ¿O qué falta? Mire que no me salió nada. ¿Cómo la invoco? ¿Qué le colocó? Definiendo el parámetro, no. El nombre, ¿cómo se llama? Resta, y los valores, los que quiera. Pongámosle 12, 3. Vamos a ejecutar archivo, y me dice que es 1, ¿está bien? La resta de A menos B es 1. ¿Está bien? A menos B nos dio un menos 1. ¿Está bien? Perfecto. Voy a colocar acá el numeral. Entonces, imaginémonos que ese fue el trabajo de hoy. Ya hice dos funciones. Listo. Ya estoy cansado. Le voy a dar guardar, control C. Y como tengo mi esqueleto, yo digo, no, mañana termino eso. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es que como tenemos la letra U, que significa conseguimiento, pero que sin modificaciones, ya el repositorio está inicializado. ¿Se acuerda cómo inicializamos el repositorio? Con git con git qué? Listo. Exactamente. Ahora, vamos a darle git status para mirar cómo está esto. Entonces, mire, esto era lo que me decían. Resulta que me hizo seguimiento absolutamente a todo lo que yo tengo ahí. Mire, a todas las carpetas y a todo lo que yo tengo ahí. en esta carpeta de diplomado. Sí. Todo. Pero entonces vamos a intentar aquí entrar a cd a git, ¿no? A la carpeta git. Perfecto. Y después de estar en git, vamos a darle git status nuevamente. y mire que ahora dentro de la carpeta tengo solo un archivo que se llama qué? Funciones.py y aquí me está diciendo que no hay commits todavía y que está trabajando en el branch. Sí, o sea, que está en on branch pero pues no hay nada. Y está en rojo. ¿Qué significa el color rojo? Que el repositorio está en la parte local. Ahora, como yo ya terminé aquí, voy a pasarlo de del repositorio git al stanginaria, o sea, como a tomarle la instantánea para decirle hasta aquí trabajé con el comando git add y el nombre del archivo como se llama funciones punto py yo lo que estoy haciendo es que lo voy a pasar de el repositorio git al stanginaria, o sea, a otra área. Le voy a dar enter. Listo. ¿Qué pasó? Mire, aquí ya me pasó la letra ¿qué? Ah, ya vamos a mirar específicamente qué es. Vamos a darle git status otra vez para comparar y ahora ya me salió el color verde ¿cierto? En esta parte y me está diciendo pues que no hay comments y que hay unos cambios hay unos cambios entonces yo tengo en el stanginaria lo que he hecho de estas dos funciones o bueno me va a aparecer el archivo lo que he hecho acá lo que tengo acá nomás digamos que yo ya no voy a trabajar porque allí le tomé una instantánea una foto ¿sí? ahora ¿qué tendría que hacer yo para pasarlo por ejemplo al ¿cómo se llama? al repositorio al working directory o el 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 directorio de trabajo prácticamente traduce eso pues nos va a tocar darle por ejemplo el comando git commit git commit entonces vamos a colocar acá git commit sí de módulo y un m de módulo y vamos a entre comillas a colocarle un mensaje que va a ser mis primeras funciones perfecto cerramos comillas listo ahora yo le puedo colocar mis primeras funciones y pongámosle aquí versión 1 digamos que yo estoy trabajando este código hoy me cansé y ya miremos aquí está en a y está en verde le voy a dar ese git commit y le doy enter ¿qué es lo que está haciendo ahí? él me está guardando en el repositorio local voy a mirar acá una imagen que yo tenía acá para irles explicando esa partecita acá esta listo entonces ¿qué hice yo acá? yo tengo en mi directorio de trabajo o sea en mi directorio de archivo principal el código estoy trabajando le di primero git dat ¿sí? lo pasé a la string area cuando yo lo paso aquí él hace una copia interna le toma como una fotografía ¿sí? el snapshot pantallazo hace la copia con ese git dat pero esto está en memoria o sea que si yo no le doy el git commit no vuelve al repositorio local como copia sino que digamos que yo se me olvidó darle el git commit él se pierde porque esto está en memoria ¿sí? o sea que él se pierde pero cuando le doy git commit vuelve al repositorio local dice que está oculto y guarda una copia ¿sí? eso es importante en esa parte ¿listo? eso es lo que hemos hecho hasta ahora ya está en git commit está en el repositorio local perfecto voy a volver aquí a visual studio vamos a darle git status con el git status yo miro como está ah pero antes de darle git status aquí me está diciendo varias cosas ¿sí? aquí me está diciendo que el commit lo hizo en la raíz que se llama mis primeras funciones versión 1 y que está trabajando desde el master o sea desde el principal desde el código principal yo le puedo colocar unos branch unas ramas para que no se modifique o sea que lo que yo estoy haciendo aquí así le haga cambios en el master va a estar mi código inicial le dice que ha cambiado un archivo y que hizo 20 intersecciones o sea que le sumó o sea que él cuenta casi todos sus códigos como 20 miren acá está todo lo que ha hecho y que ha hecho en el modo de creación funciones en el archivo funciones y le da como ese código ahora voy a darle git status sí y aquí dice que ya no hay nada no sale nada ¿por qué? porque ya está en el repositorio local ya hice el proceso pero ahora imaginemos que llegué al otro día y sigo haciendo mis funciones de multiplicación ¿listo? entonces yo dije voy a continuar con mi proyecto y ya le quito el pass y ahora voy a hacer la función de multiplicación esa multiplicación yo simplemente le puedo decir que c va a ser a por digamosle un espacio acá ¿listo? y la voy a invocar entonces yo puedo decir multiplicación no le pongo tildes ni nada multiplicación multiplicación ¿listo? y aquí le voy a dar paréntesis y le voy a dar el valor 2, 3 ahí ya la estoy invocando entonces lo que me va a salir ahorita solo va a ser el valor de multiplicación vamos a darle play ejecutar archivo y aquí está ¿qué le faltó aquí para que me saliera el dato? ¿quién me dice? el print el print porque si no no me la va a mostrar perfecto entonces voy a copiar tiene la operación él la hizo pero pues no imprime si no si no le da la función y a esta le voy a colocar la multiplicación de a por b es c listo aquí creo que dentro de indentación vamos a darle aquí enter perfecto y ahí está la invocación vamos a volverla a correr mire que al colocarle las extensiones aquí hay dos cosas me salió aquí todo esto estos símbolos ¿sí? con el git len que son las ramas y todo esto y los tiempos y el historial y todo eso lo puedo ver mire que ya me salieron varios íconos pero aquí cambió a m ¿qué significa este? modify ¿cierto? modificación entonces él me está diciendo que modificaron el código que yo ya había guardado en el repositorio local automáticamente con cualquier cambio que yo le haga al otro día y me dice usted hace cinco minutos tenía su archivo mis primeras funciones bien y ahora ¿qué pasó? mire y su código fue este y le empieza a dar toda esta información mire a las seis y cincuenta y dos tenía eso pero resulta que alguien se lo modificó ¿sí? y esa modificación le va dando códigos distintos ya vamos a mirar voy a correrlo Python ejecutar Python y me da seis entonces miremos a ver dos por tres seis está funcionando bien listo ya tengo la multiplicación ¿qué tengo que hacer para pasarlo al extend área? digamos que yo ya no quiero hacer nada más hoy ¿cuál es el comando? para verificar primero vamos a mirar con git status con git status miramos el estado status y miremos ahí me está diciendo que está modificado con el color rojo para pasarlo al extend área o el área de preparación tengo que darle git ¿qué? omit no el de la mitad git add y el nombre del archivo funciones punto py vamos a darle así git add y el nombre del archivo listo voy a mirar a ver aquí está rojo modificado mire que aquí vamos a mirar cómo me lo guardo con git status mire ya dijo en verde o sea que está en el extend área ¿sí? para que pase modificado ya ha guardado en el impositorio local ahora sí le doy ¿qué? el git ¿qué? ¿qué dijiste? a commit ahora sí ahora le va a hacer un commit y cada vez que yo le hago un commit ¿sí? le voy a cambiar el mensaje entonces este es mis segundas funciones pongo así o mis primeras versiones versión 2 como para no cambiar versión 2 listo ya lo tengo ahí le voy a dar enter y acá me va diciendo cuántos cambios hizo en qué archivo me va haciendo ese historial y me va generando otro hash otro código otro ID entonces lo que yo puedo mirar aquí es lo siguiente voy a correr esto un poquito más para arriba estamos en el de multiplicación perfecto entonces como ya tengo esa parte de git y ya hice el git commit yo puedo mirar los cambios con git en este caso show vamos a darle git show y resulta que aquí me va diciendo que he hecho y aquí dice que estoy parado en este es como el último cabezado yo te lo explico estoy parado en master cierto quien lo hizo como ya lo habíamos guardado me tiene que salir el correo el autor el nombre y el correo por eso se configura cada uno en ese espacio global para que sepa quien lo hizo la fecha la hora cierto exactamente todo el dato y me genero este hash este commit me genera este hash este código si si sigo bajando por aquí voy a ampliarlo un poquito más me dice que hay otro cambio vea mis primeras funciones versión 2 listo y me salen varios datos todo esto vamos a darle aquí enter para que siga saliendo como los otros datos y me dice que cuáles fueron los cambios que hizo mire lo chévere línea a línea lo que yo hice de multiplicación después de esa fecha entonces yo puedo revisar quien lo hizo a que horas cuantas líneas de código por ejemplo mire lo que dice acá en este caso en el archivo funciones py cierto tenemos este que dice dir que lo que hace es que compara la versión anterior con la nueva versión mire a funciones py con b funciones py ese tif lo que está haciendo es eso si compara esas dos y todos los cambios que aparecen de la que guardó con la nueva los genera le dice en la base de datos que index tiene si o sea como fue indexado esos cambios listo que más tiene por ejemplo acá tiene miremos aquí este menos menos es como la versión a y este más más como la versión b y aquí hay unos arrobas que es como el indicador visual de que se está iniciando otro bloque y la función listo que más tiene por acá los códigos que hicimos como estaba y lo que se eliminó está en rojo y lo que se colocó y si después de que la corrí y la guardé si le di un espacio me dice que le sumé también miremos por acá que más lo que es el index donde está la parte del index bueno miremos aquí listo entonces mire que ya me está saliendo datos yo ya puedo controlar esa versión ahora voy a darle enterra aquí con q salgo listo y yo podría darle git log si porque vamos a mirar esos datos como me lo está creando git log con git log ya puedo ver de una forma más organizada sin los detalles cuáles he creado la versión 1 sale de abajo hacia arriba la versión 1 está acá mis primeras funciones cuando lo guardé a qué hora quién lo hizo y el código que me generó hasta aquí después guardé otra y me dio funciones 2 versión 2 mi primera función es versión 2 cuando miremoslo aquí está a las 52 y acá a las 59 listo desde dónde estoy trabajando desde el máster o sea desde el principal y este es como el indicador donde quedé yo la última vez entonces mire que ya tengo dos códigos listo ya se guardaron démosle aquí git status y mire que dice que no hay nada cuando no me sale la versión ningún color es porque ya está en el working directo ya está guardado voy a imaginar cuéntame Daniela profe y luego no se debería trabajar primero primero creando una rama no es que digamos que yo estoy trabajando solo y pronto ahorita Daniela me quiere ayudar entonces yo le creé una rama porque usted tuvo una idea pero yo qué pasa yo tengo mi esqueleto y yo digo bueno le voy a abrir una rama a usted y usted hace las modificaciones y si yo veo que está bien la uno de lo contrario no sí porque el máster soy yo el que organiza el código y todos los que me ayuden van a ser ramas yo las puedo crear y a lo último la reviso y si está bien y no hay ningún problema las integro ¿sí? perfecto ahora yo le puedo dar git log recuerden y me salen aquí estas modificaciones pero yo quiero más organizadito más organizadito entonces le voy a dar q y aquí le voy a dar git en este caso va a ser git log guión guión one line guión guión one line para que me muestren una sola línea y mire lo que hace coge solo los siete primeros números de qué los de cada hash y me los muestra más fácil ¿sí? o sea me los reduce con ese código git log guión guión one line entonces mire que ya estoy viendo los cambios que se hicieron ¿sí? ahora yo puedo ver cambios específicos vamos a darle con el git log y ahora guión guión vamos a darle stat así y aquí ya puedo mirar otros datos específicamente ¿sí? cuántos borraron cuántos cambios hubo en cada qué en cada cambio mira me va saliendo todo entonces ya vieron que hay formas de ir verificando todos los cambios ¿listo? ahora yo le puedo también dar aquí git volvemoslo aquí git log no dámosle git show funciones punto pg git show funciones punto pg enter enter y ya veo más específico lo que yo les decía lo que se suma y lo que le resta le va diciendo línea a línea ok ahora voy a seguir con mi programa voy a hacer el de división y mire que aquí no aparece nada de colores ni nada inmediatamente va a salir de aquí cls perfecto entonces al otro día volví y voy voy a colocar esta ya no la voy a invocar multiplicación sino voy a seguir con el de división ¿listo? inmediatamente yo cambio algo mire que paso acá me va diciendo si hay error o va a cambiar de color listo entonces vamos a colocar ahí la división sería ¿cómo hacemos la división? c igual a dividido b ¿está bien? y print copiamos esto ¿quién me dice si está bien hecha esta división ahí? a dividido en b enter control b la división de a dividido en b es c perfecto voy a invocarla para que funcione que si yo la corro ahí vamos a hacer el ejemplo no sale nada está bien no sale error y aquí le va a decir división y le va a colocar los dos argumentos dos y tres los mismos y vamos a correrlo 0.66 está bien ¿cierto? la división de dos dividido entre 0.66 ¿sí? manito arriba ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? ¿sí me están escuchando? ah perfecto pero resulta recuerden que la división tiene excepciones ¿qué pasa si por ejemplo se divide en 0? ¿funciona o no funciona? vamos a ponerle acá 0 ¿qué pasa con la división cuando es 0? mira sale una excepción 0 division error ya están configuradas entonces ¿cómo yo quito esa ese error? pues fácil ¿cierto? porque yo puedo hacerle aquí en vez de este de esta división yo podría colocarle un condicional que si B es igual a 0 ¿cierto? entonces ¿qué haga que? si B es igual a 0 ¿qué me dice? yo los veo muy callados en el chat escriban que me salga un mensaje que diga que no aquí tendría que decir que la división no se puede realizar ¿cierto? si es para la casuística de 0 sí porque yo lo estoy colocando aquí como la condición por eso si B es igual a 0 la división no puede pero entonces yo le podría colocar el else else y si si ahí si viene ya la operación ¿cierto? que haga se dividir y que le diga print la división pongámosle aquí la división de A dividido en B es C entonces yo también esta función la puedo hacer vamos a dejarlo en 0 a ver ¿qué pasa? borrámosla ejecutámosla y dice que la división no se puede realizar pero ya no me sale el error y esto es muy importante porque hay que dejarle esas condiciones de excepción porque si yo tengo un código y no hago un try except o no hago este tipo de arreglos el código se para mientras yo hago ese try except o hago estas excepciones si le coloca 0 y el código tiene que seguir funcionando el código funciona listo vamos a colocar otro valor acá ejemplo 4 vamos a correrlo y ejecutar es 0 5 listo entonces ya nos quedó bien la división ahora está en modificado claro porque ya hice modificaciones para pasarlo al stringing area para seguirle ese seguimiento cada función yo me estoy imaginando que lo estoy haciendo cada día un día diferente como si fuera harto código que tengo que hacer acá mirar kit status para ver cómo está el estado entonces aquí me va diciendo que ha adherido cierto que no ha hecho el comic que debería hacerlo que mire que los cambios no se han guardado en el working directory y que está modificado cuál es el comando que tengo que utilizar para pasarlo a al string in area que me dice se acuerdan kit que add y el nombre funciones punto p mire que son solo tres códigos kit add yo lo paso ahí listo le voy a dar kit status para mirar cómo pasó listo ya pasó ya aparece en verde cierto y acá que hice que debería ser que para que los cambios se den comiteado y cómo es el comando para pasarlo a commit digamos que ya no voy a hacer más git commit cierto acá lo tengo y vamos a colocarle aquí versión 3 versión 3 git commit guión de módulo y el el mensaje que ustedes quieran versión 3 ya listo cómo miro los logs con qué cómo es el comando git log git log para mirar digamos los largos entonces yo mire que aquí ya me salen cuántos tres pero como ya es harta información yo quiero le voy a dar q para salir cómo miro los logs cortos o sea los has los ids con qué git log qué más giongion qué one line one line en una sola línea y mire que ya tengo versión 1 ya me generó este código versión 2 me generó este código y versión 3 me generó este código si mire este código pues digamos que se llama un hash un id de cada versión ahora mire lo interesante si yo quisiera saber con este código hasta dónde quedé de acá está el código de todo o sea que en qué versión estoy acá cuando yo puedo ver todo el código quién me dice cuando yo puedo ver aquí en este archivo de todo el código estoy en qué versión en la última cierto que sería la versión que tres la última mía ahora yo con el comando git reset si le voy a dar y aquí voy a copiar por ejemplo este voy a copiar el de la versión copio este código copiar control c control c y lo voy a pegar acá le voy y lo pego si y le voy a dar enter listo y mire qué pasó aquí con mi código qué pasó qué me dice qué le ven de diferente se devolvió a la anterior versión se devolvió a la versión 1 sí perfecto si ve lo chévere sin cambiar de archivo con un solo archivo yo puedo navegar en el tiempo listo ahora le voy a dar con este mismo comando y voy a copiar el de la versión 2 le voy a dar control c y miremos aquí arriba está en paz le voy a dar y le voy a cambiar este código control control b listo y mire cuando le doy enter qué pasa qué sucedió me muestro qué hasta dónde yo tengo qué la versión 2 y si quiero la versión 3 voy a copiar el código de la versión última control c le doy git reser y le cambio el hash y le doy enter y mire me quedó el código completo lo entendieron hasta ahí para qué es el control de versiones entonces imagínense que eso lo hago aquí con tres funciones pequeñas en tres momentos distintos pero imagínense códigos súper grandes proyectos grandes con mucha gente entonces esto le ayuda no hay otra forma entonces yo le puedo decir por ejemplo lo que me decía Daniela profe yo le quiero colaborar con una función o tengo una idea entonces yo lo que hago aquí es crear una rama pero pues para ver qué ramas hay ahí le voy a dar git branch branch significa rama en inglés guión guión list y aquí me va a decir que yo estoy en la rama master si ve que tiene un asterisco este asterisco me va a decir y no tengo ramas tengo la que pues digamos que directamente la la principal o sea no tengo ramas estoy trabajando desde la principal pero yo le voy a dar y quiero crearle una rama a Daniela si es Daniela la que me preguntó si o quien fue o Dani si si señor entonces yo le puedo decir git branch porque me parece que branch y aquí le voy a dar el nombre famole Daniela Daniela yo le pongo un nombre entonces ya sé que es Daniela la que va a dar esa rama y le doy enter cómo miro si estoy trabajando desde el master de las ramas con qué comando acabé de colocar no branch list listo ahora que me salió acá que yo estoy parado en el master porque tiene el asterisco pero que tengo una rama que se llama que Daniela si perfecto ahora como yo paso del master a la rama de Daniela ahora si yo lo paso con el git checkout entonces le vamos a dar con el comando git check checkout git checkout y el nombre de Daniela desde la rama con git checkout estoy cambiando de rama ya o sea que a partir de este momento cuando le de enter y vamos aquí ah es check me faltó la la c git check aquí creo que va la c git check checkout si si está bien así y vamos a ver git checkout y aquí me dice que switch a la rama de Daniela perfecto ya pasó como verifico si ya está el asterisco en la rama de Daniela con qué comando con git branch guión guión list perfecto y ahora qué pasó ya no estoy trabajando desde el principal él copió todo el código y Daniela sin modificar mi código principal ya tiene una copia y puede empezar a trabajar y Daniela puede dañar el código y todo yo le digo no Daniela ese código no sirve ya no lo voy a integrar con el merge si entonces ya ella puede hacer prueba y error y si está bien yo lo integro a qué a mis logs a mis digamos comandos listo ya estoy aquí en el de Daniela entonces vamos a trabajar por ejemplo la función busquemos una de multiplicación pero con con la función return listo entonces digamos que en esta carpeta gif voy a trabajar en un archivo démosle ni funciones 2 punto pg voy a crear otro archivo ahí en esa carpeta aquí listo funciones listo ya está inmediatamente le hace seguimiento voy a copiar acá el borrador en ese archivo que es el de Daniela yo le digo bueno trabájelo allá aunque usted tenga mi archivo haga si un script fuera otro y entonces en las funciones invocadas como siempre que estamos haciendo yo puedo crear acá digamos que Daniela está haciendo esta función que dice def y coloquemos uno de multiplicación puede ser multiplicación y le vamos a colocar a y b a coma listo aquí tengo mi función de la forma tradicional decíamos que sea igual a a por b listo y aquí le damos print y entre paréntesis y aquí vamos a colocarle el mensaje el resultado es dos puntos así démosle aquí coma c entonces Daniela dijo no yo quiero hacerla con retorno diferente aquí tengo la que me pasó pero voy a crear un archivo acá y la voy a invocar entonces al invocarla le voy a dar otros valores y le llamo multiplicación multiplicación listo y aquí entre paréntesis le voy a dar por ejemplo 44 40,4 estos valores listo vamos entonces yo le estoy aquí dando estos parámetros para que llegue estos argumentos estos argumentos perdón para que llegue aquí posicionalmente el primero al primero el segundo al segundo y me genere esta operación y me imprima esto sin la invocación no funcionaría así lo estábamos haciendo y me dice que es 160 o sea que está bien ¿no? 40 por 4 pero de la forma de otra forma voy a colocarle aquí como numeral y esto de la forma tradicional yo puedo llegar a colocar una función así def el nombre de la función multi ustedes siempre a veces se encuentran esta así y no le va a colocar parámetros porque yo necesito que se llame multi pero démosle dos puntos aquí yo no quiero hacer operaciones yo simplemente quiero decirle return esta función cada vez que yo la return cada vez que yo la llame devuélvame el valor 10 o lo que usted quiera que devuelva entonces yo puedo tener una función para que devuelva algo con return ya vamos a hacer otro ejercicio para que usted se den cuenta que esto tiene y yo le puedo decir que x le asigne por ejemplo aquí multi multi o sea que lo que tenga cuando funcione multi me retorna el 10 si lo guarde en x y lo imprima entonces a ver espera que acá tiene que ir paréntesis sin valores y le escribimos print en este caso vamos a darle en comillas la multi la multiplicación ya que si lo puede escribir completo si o por aquí el valor retornado mejor el valor retornado la función es dos puntos espacio y aquí le vamos a dar coma x y no importa lo que tenga la función yo quiero que siempre me vuelva un 10 entonces vamos a correrlo ejecutar y mire que así yo lo guarde en una variable así le puedo colocar más cosas lo único que me va a devolver que es el valor que yo le dije que me retornara si esto es digamos para mirar esa parte de variables en closing o globales o locales y ya vamos a hacer un ejercicio también de eso listo entonces en esa parte ustedes ya entendieron más o menos o no vamos bien o no para que significa el retorno entonces mire que yo tenía unas funciones sin retorno y otras funciones con retorno pero resulta que yo le puedo colocar a esta multi por ejemplo coloquemosle dos parámetros a coma b perfecto y aquí en la multiplicación yo le puedo dar dos argumentos por ejemplo 8 coma 5 ¿cuál creerían que sería el el valor de salida 10 me dice Daniela si vamos a darle acá correr y me sale 10 pero mire como le puedo adicionar a esa función otra cosa le voy a dar más 6 ¿cuál creerían que sería el valor de la salida? 16 entonces analice una cosa no importa el valor que yo le coloque acá lo voy a cambiar 4 lo que hace la función es que necesita este parámetro para que posicionalmente se coloque acá y digamos que me funcione la función o sea que desarrolle lo que tenga que hacer entonces estos valores simplemente son posicionales para que la función se ejecute pero haga lo que haga o el valor que le ponga acá no me va a afectar lo que va a retornar pero lo que retorne si le estoy diciendo que lo que retorne aquí que va a guardarse en multi me sume me sume el 6 me lo guarde en x y lo muestre o sea prácticamente por eso me sale 16 porque me va a retornar 10 y en este caso de la operación que yo le tenga aquí si la suma directamente acá perfecto ejecutado listo si es 16 cls ahora yo le puedo colocar acá otro pin vamos a copiar este control c control b y aquí le puedo decir un mensajito que diga soy un stream listo y aquí démosle por ejemplo str paréntesis aquí coloquemosle multi se llama multi listo en este caso voy a abrir otro paréntesis vamos a darle los argumentos le 20,5 listo y se cierra entonces abro un paréntesis dos paréntesis tres paréntesis y tengo que cerrar tres sí exactamente inclusive aquí le podría meter otro paréntesis para que me quede esto mejor y cierro con otro paréntesis entonces mire que yo también puedo traer la función print y decirle soy un stream porque lo que tenga el valor lo convierte en stream y lo muestre vamos a darle que pasa ejecutar y dice que soy un stream 10 sí pero mire que ya hice la conversión o sea que desde la función yo lo puedo hacer así que me imprima el mensaje que haga la conversión del dato le doy los argumentos para que haya los parámetros y me la devuelve pero al final yo le digo que me retorne esto no importa lo que yo haga cuando tenga la palabra retorno me va a devolver es lo que yo tengo acá sí que yo le puse 25 y no afectó pero si yo le quito este 20 y no le pongo nada miremos que error no sale ¿qué hice? que está perdido ¿qué? un argumento posicional que es el B no lo encuentra entonces él le hace como un mash acá para que funcione entre el A y el valor y el B y el otro valor pero con la palabra return yo puedo hacer una operación que me retorne una operación acá o un dato o lo que yo quiera también se puede utilizar ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo se llegan a utilizar sigamos aquí con las funciones a ver si van ustedes aprendiendo más listo ok podemos hacer otra función de aquí numeral y sigámoslo aquí eso perfecto ahora démosle aquí vamos a hacer una función def llamada triángulo triángulo y aquí ustedes saben cómo es el área del triángulo base ¿por qué? por altura sobre 2 claro pero vamos a darle aquí los parámetros base por altura él necesita dos datos base por altura listo dos puntos pero aquí si voy a hacer la operación yo puedo decir área ojo porque esto puede ser cualquier nombre o los nombres de su operación yo lo voy a dejar así y aquí le voy a decir área es igual ahora sí a base por altura dividido entre dos ¿cierto? cerremos aquí un momento dividido entre dos esa es la fórmula y yo le puedo decir que return área que me retorne lo de la operación mire que ya la puedo empezar aquí no me va a salir nada ¿listo? ¿por qué? porque no la he invocado borramos ejecutar ah bueno me falta el otro posicionador si me sigue saliendo error aquí póngale cualquier nombre control listo démosle play ejecutar archivo y mire que no me salió nada me salen los otros de arriba pero acá no ¿por qué? porque falta invocarla pero yo no quiero invocarla sino yo puedo decir base que lo ingrese a alguien que es que yo no le voy a dejar valores fijos entonces le voy a dar que sea un entero entero con input ¿se acuerda de lo que hacíamos? y aquí le voy a colocar una comilla donde ingrese el valor de la base listo dos puntos espacio perfecto mire entonces yo quiero que esto se repita voy a ahorrar código porque si yo tuviera que hacerle la base el triángulo pero tuviera varios triángulos me tocaría repetir el código con los datos de cada uno ¿cierto? entonces le voy a dar control en este caso voy a copiar solo esto y me voy a hacerlo lo mismo para la control B para la altura 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 que va a ser ingrese el valor de la altura perfecto perfecto sí ahora yo puedo imprimir ¿qué imprimo acá? print voy a abrir unas comillas que diga el área del triángulo es dos puntos espacio fuera de la comilla coma y le voy a decir triángulo base altura altura listo entonces mire que ya tengo la función lo que hace es que lo que ingrese en base llega a base lo que ingrese en altura llega a altura y hago la invocación desde aquí solo hasta que se llene el parámetro de base y altura se invoca y hace la operación y me retorna el área ¿sí? pero lo bueno es que con esto si yo lo digamos lo lo ejecuto voy a tener para cualquiera para cualquier operación vamos a correrla digamos para cualquier valor ingrese el valor del área 10 ingrese el valor de la altura 20 el área del triángulo es 100 perfecto ¿sí ve? entonces mire como yo también puedo invocar desde la función print para que ingrese valores específicos y cuando estos valores se ingresen acá se invoca a través de aquí ¿cómo se llama la función? triángulo viene aquí los argumentos vienen a los parámetros y me dicen ya están completos ejecute la fórmula y me retorna solo el área claro de pronto para un ejercicio de estos del área por altura ustedes lo pueden hacer directo pero ya van a ver cuando ustedes están haciendo módulos cómo les reduce esto el repetir código hasta ahí vamos bien ¿cierto? hagamos otro ejercicio por ejemplo dev vamos a colocarle aquí mayor valor vamos a hacer una función de mayor guión bajo valor mayor valor y aquí vamos a darle como valor 1 coma valor 2 perfecto listo dos puntos ahora ¿qué vamos a hacer aquí? digamos que vamos a hacer un condicional si valor 1 en este caso sea mayor que valor 2 entonces ¿qué podría decir? que mayor en este caso asignante de valor 1 ¿sí? y si no en este caso que mayor sea valor 2 mayor sea valor 2 y que me retorne aquí después de esto return 12 listo entonces ¿qué tendría que yo hacer? lo mismo voy a copiar estas dos para que ingresa valor 1 y valor 2 control B y aquí le vamos a decir que este va a ser B1 y este va a ser B2 aquí le vamos a decir ingrese el primer valor el primer valor y aquí ingrese el segundo valor el segundo valor entonces ya está ingresando los dos valores simplemente me falta el pin ¿no? entonces simplemente voy a copiar acá efectos de tiempo y aquí le voy a decir el valor mayor es entonces el valor mayor el valor mayor es dos puntos espacio y voy a invocar ¿cómo se llama esta? mayor valor mayor valor y de argumentos que tiene B1 y B2 igual que el de arriba B1 coma B2 ¿qué quiere decir eso? que cuando alguien lo ingrese acá se guarda en B1 o al ingrese el segundo valor lo guarda en B2 invoco la función ¿cierto? cuando tenga esos valores viene estos parámetros y se posicionan en esta parte y me ejecuta si sí o si no depende del valor corramos la ver y vamos a mirar una cosita aquí ejecutar ¿está bien correlada? dime ¿está bien? ¿están viendo bien la pantalla? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ah es que alguien me dijo ¿será la señal de alguien? me dije ¿será que me dice? listo la gran mayoría me dice que sí entonces dice el ingrese el valor bueno este es del ejercicio pasado vamos a meterlo valor 10 y 20 listo ahora dice ingrese el primer valor vamos a darle 2 y 3 entonces me hace funcionar todo ¿cierto? pero ¿qué me está retornando? el valor que yo he sin importar de que tenga aquí unas comparaciones unos códigos el else a lo último ¿qué me retorna? el 12 ¿sólo me va a retornar el 12? ¿sí? si tiene estos parámetros entonces vea cuando vean una función con retorno yo puedo hacer diferentes cosas ¿por qué es importante esto? porque cuando yo tenga variables en closes o sea en cerradas o variables locales que yo necesite sacarlas del módulo a una variable local el retorno es importante y vamos a hacer ahorita unos ejercicios de esa parte ¿listo? bueno en este caso seguimos con git entonces vamos a darle git status imagínense que aquí ya está new vamos a verificar cómo está Daniela estaba haciendo esto en git status listo está ahí dice que no se ha guardado ¿cómo se guarda en el stringing area? ¿cómo? ¿con qué? listo git add git add y el nombre ¿cómo se llama este? funciones 2 punto p o porque ya estoy en otro archivo ok vamos a darle git status a ver si ya lo cambió y me dice que está ahí en en el snap shop en el stringing area digamos que ya no voy a hacer más ahí en ese archivo ¿cómo lo paso al working directory? ¿con qué? ¿le hago un qué? un commit perfecto entonces le doy git commit por acá lo tengo y aquí le vamos a escribir un mensajito diferente que diga función de Daniela de Daniela versión 1 entonces Daniela me quiso ayudar con esas funciones en ese y le vamos a dar git perfecto ya guardó vamos a mirar los los hash ¿cómo lo miro? ¿con qué comando? para verificar con los git logs perfecto git log vamos a darle y mire que aquí el head me dice que es el encabezado del último que yo estoy trabajando que es en qué en Daniela pero que el master tiene cuántas versiones versión 3 versión 2 y versión 1 si están viendo o sea que ya tengo 4 commits si los quiero ver más pequeñito porque ya no necesito ver toda esa información ¿cómo se da? log guión guión one line para una sola línea one line y mire lo que me está diciendo master hizo tres versiones pero aquí en el encabezado hay una que rama que se llama Daniela que tiene una versión perfecto ya tengo todo eso ¿cierto? vamos a darle git branch para mirar en qué git branch en qué rama estoy trabajando estoy trabajando sobre la rama Daniela o sea que lo que yo haga aquí no me está afectando el código que tenga el master así yo esté puedo hacer modificaciones desde aquí o lo que sea pero desde la rama yo puedo hacer modificaciones Daniela puede hacer modificaciones y después yo reviso y digo no eso está mal eso está bien yo soy el que decido si lo uno o no lo uno pero pues no hay problema de que usted me modificó entonces Daniela dañóle el archivo y después va a decir es que yo no me acuerdo cómo lo tenía no tenía una copia no hay necesidad no hay problema porque hay que dar esa branch yo ya tengo la copia guardada ahí ¿listo? ahora voy a pasarme a la rama master ¿listo? voy a pasarme a la rama master ¿cómo me paso yo? ¿con qué comando? con el git check out check out check out y le voy a dar el nombre master que es la principal y aquí me dice que ha sido switchado perfecto mire qué pasó cuando me fui a la master ¿qué están viendo aquí? ¿qué pasó aquí? aquí me dice que ya no existe sin hacerle nada o sea que desde el master no tengo acceso a ese a menos de que ya haga merge ¿cierto? démosle el git lock acá git lock y miremos acá mire que aquí ya no me aparece nada de lo de Daniela lo último mire solo me aparece lo mío así ella haya hecho modificaciones desde la rama y me haya cambiado lo que sea yo vuelvo a mi master y no aparece nada perfecto entonces vamos a darle git lock guión guión online para verlo como más detallado mire que a partir de aquí yo no veo nada de lo que hizo Daniela hasta ahí vamos bien ¿sí? ¿o no? ¿sí? manito arriba ahora estando aquí yo puedo hacer un un jale espere miramos a ver tendría que hacer ya no está la modificación tendría que yo creería que hacer como un me tocaría hacer como un merge ¿cierto? para poderlo pasar git merge yo creería entonces yo tengo vamos a darle git list guión git list pero yo lo busco acá git branch guión list para ver si yo estoy acá entonces ya estoy en el master sí ahora lo que yo tendría que es unir los códigos me tocaría darle como con un git merge miremos con git cat git en este caso git k a ver que nos sale pero aquí no se está dando git k git k a ver unido git k ahora sí con git k tenemos la parte gráfica si están viendo mi pantalla bien entonces para quien no le guste el código puede darle git k y puede empezar a analizar mire mire que aquí ya le sale de una forma más como un archivo completo todas las versiones el master las primeras versiones lo que se está haciendo de todo las viejas versiones el div los cambios aquí le puedo decir mira en rojo puedo detallar más con el git k todo lo que se le hizo a mi código los cambios la línea las hojas el div si los colores todo lo puedo mirar funciones py en este caso pero no me aparece lo que hizo daniela vamos a hacerle un git merge dejemos aquí git merge git merge y vamos a darle el nombre de daniela porque estoy en master para ver si me trae ese código git merge daniela ah pero no me está es que le escribí mal git merge es merge git merge git merge daniela a ver si me lo deja y listo ahora que pasó miren que pasó acá que me dice yo estoy en el master y me está diciendo que a adió lo que hizo daniela porque yo ya le di si se unieron las ramas voy a verificar con el git lot guion guion one like este y mire que ahora ya estoy en master si voy a darle git eh donde está guion guion list donde me 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 lo escribimos porque démosle git eh yo quiero verlo git lock completo y aquí ya me apareció ya tengo tres versiones dos versiones una versión del master pero también tengo una copia del master a daniela con la versión uno de daniela si y mire que ya me apareció me trajo el archivo que hizo daniela hasta donde lo trajo o sea ya está verificado y yo lo pude integrar a mi archivo principal si git branch vamos a mirar aquí vamos a darle q como miro en que rama está git branch que quien me dice branch guion guion list list y mire que estoy en el master y ya aparece el archivo de daniela solo hasta que yo lo integre listo pero yo quiero que ya daniela no haga nada más entonces voy a eliminar la rama de daniela yo ya no quiero que daniela haga nada más entonces yo simplemente le doy git branch menos d de delete daniela ya no necesito que daniela me ayude más y ahí me dice que ha sido borrado sin embargo me genera código me lo borró démosle git branch guion guion list ya quedó solo la de master entonces yo puedo empezar a abrir muchas ramas para que varios me ayuden yo verifico la codificación yo la integro pero vamos a darle el git log guion 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 online listo y vamos a navegar vamos a navegar en este código a ver que hay lo voy a copiar control c y para navegar como es el comando git que git reset guion 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 hard espacio y el código listo y lo voy a enter y me dice que en la cabecera de la rama daniela ya no está simplemente como ya no está ya no puedo irme a ese tiempo porque ya la ya la tengo acá mire si en el mío si puedo navegar en el tiempo pero lo que yo podría decir bueno es esta como inicial no pasémonos a la versión 1 a ver si sigue funcionando control c digámosle que guion guion y miremos la versión 1 ah si mire cuando estaba inicialmente mi esqueleto entonces ya puedo navegar cierto vamos a la versión 3 imagínense ustedes esto con mil versiones no yo lo hago con tres o cuatro ejemplitos pero pues obviamente la idea es que imagínense que ustedes tengan varios y ya ya puedo controlar y desde aquí ya puedo controlar con un solo archivo mira mire que la versión 3 no me aparece el de Daniela pero si me voy a la versión 4 me dice usted lo integró o sea yo puedo ver inclusive así lo integre las versiones él me va generando voy a meter aquí el último código que me dio de Daniela y mire que apenas le al futuro vuelve al pasado que diga o al futuro y me aparece el archivo y eso está oculto y yo puedo controlar todas las versiones que quiera a pesar de que lo hizo la rama yo puedo volver a una versión anterior donde yo ya me arrepienta que lo que hizo Daniela no me interesa o de pronto no me sirvió o que lo voy a dejar para una próxima versión y yo puedo recolectar varios códigos sin que me afecte el mío como master y puedo tener varias ramas y crearlas eliminarlas y Daniela podría crear una rama para que le ayuden a ella bueno una vez ya tenga este código digamos que ya tengo estos dos acá lo que hay que hacer es irnos a jihad voy a abrir aquí una partecita de jihad jihad voy a entrar a jihad yo ya tengo que tener una cuenta yo creo que ya la tengo sin embargo ustedes si no la crean listo acá creo que toca ir al email y verificar un código tiene seguridad entonces le voy a dar que continúe me lo va a enviar me imagino aquí voy a probar acá en el correo continúe dice que entre su email voy a entrar al email a ver si me lo envió a ver si me deja entrar dentro mi correo aquí dice que es invalio algo me falta aquí email no sé si está bien cuál invalio sin venga a ver qué pasó ahora no me va a dejar entrar a mi cuenta ahora sí código de verificación voy a mirar aquí que me envía ya llegó ustedes van a crear su cuenta voy a mirar cuál es la aquí me mando un número cada vez que yo voy a ingresar tengo un número de verificación perfecto verificar y ya tengo aquí pues digamos mi ghab entonces yo ya quiero subir al repositorio para compartirlo entonces yo le puedo dar aquí donde dice nuevo repositorio y aquí le pongo un nombre entonces vamos a ponerle diplod 2024 un ejemplo él le sale si está disponible no el nombre si no pues le dice que lo cambie yo le voy a poner diplod 2024 usted le puede colocar una descripción este código es de prueba código es de prueba perfecto usted dice si es público lo va a dejar público y aquí dice que inicialización voy a dejar todo esto así quietico le damos crear y mire que el ghab aquí me da unos pasos entonces usted dice para poder crear un repositorio en la nube haga estos pasos ya con la creación de de mi cuenta y el nombre del archivo ya lo puedo subir sí entonces yo lo que puedo hacer es que le puedo colocar este que dice git remote sí git remote menos b menos bueno vámonos ya dejémoslo aquí y verifiquemos desde visual con el comando git remote menos b para mirar para mirar a ver que hay listo no me sale nada si usted tuviera unos remotamente aquí trabajando le saldría ahí entonces vamos a darle por ejemplo de estos pasos vamos aquí y aquí nos va diciendo que le dé git commit mi primer commit git branch menos m y en este caso sería master copiamos este código a partir de acá a ver que nos deja o para colocarlo en un existente miren me da varias opciones si ya lo tengo para actualizarlo lo hago aquí y para crear uno nuevo digamos que vamos a darle aquí copiar ya vamos a dar menos m vamos a irnos al visual peguémoslo pero este no se llama main sino master vamos a ver si me lo deja ahí listo ya hizo el primer comand perfecto me voy a ir aquí a internet me dice que haga esto que coloque este git remote add o sea que que adhiera todo a este repositorio que acabé de crear en mi cuenta voy a ir aquí a visual y pego este código y le doy enter listo perfecto y ahora me voy a ir acá y me dice que con git push menos u y ahí master a veces a ustedes si le sale main le dejan main me sale master pues me toca dejarle master 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 y ya ahí lo voy a subir entonces él empieza a subir todo lo que yo tengo a ese repositorio pues voy a ir aquí a este simplemente aquí le puedo dar actualizar ya aquí no voy a tocar nada simplemente démosle actualizar y al actualizar ya me quedó el código acá entonces me aparece el de funciones mire lo que hicimos y el de funciones dos que fue la rama que yo hice acá separado ¿sí ven? entonces yo ya podría desde mi carpeta de plomado le puedo dar aquí copiar este enlace y ustedes podrían clonar con git clone descargar este archivo allá le voy a pasar aquí un momentico en el chat para ver si alguien le escribe git clone y lo descarga ya listo ahí lo envié por el chat aquí de web entonces ustedes copiando ese enlace le dan git clone y lo clonan o sea que descarga los archivos automáticamente con el comando y ya puede trabajar y para actualizarlo si dieron el comando que ahí me lo da simplemente con actualizarlos ya lo puedo hacer ¿cierto? este es el enlace que nosotros necesitamos en el documento cuando ya tengan su código final listo con git clone y con via en esto y ahí ustedes clonan para trabajar diferente entonces yo le digo bueno acá está mi ghub clonelo cuando haga modificaciones súbalo y me pasa el ghub suyo y ahí vamos trabajando remotamente y usted vuelve y lo clona y lo baja y va trabajando sobre eso si hacemos cambio y actualizamos le dan git pull y ese enlace entonces yo me vengo acá y le da git pull y le pega el enlace bueno pero digamos que este es el enlace que necesitamos que ustedes copien y nos compartan cuando ya todo su código esté desarrollado entonces ¿se entendieron ahí? perfecto ¿hay alguna duda? sobre esa parte ¿para qué sirve el control de versiones? fácil es cuestión como de práctica pero eso nos ayuda mucho perfecto creo que no hay dudas ingeniero Hugo creo que quedó claro ya saben que ese enlace necesitamos que lo coloquen en el documento y vamos avanzando en funciones nos falta la función lambda mañana la explicaría y de pronto funciones con variables entonces ahí poquito a poco vamos trabajando y mezclando los temas vamos a ver vamos a ver